Música Música Más información www.mesmerism.info Sólo amigos. Así que en el momento en que a partir de ahí el relationship y a la siguiente vez, me has quedado con el embarazo. Cuando me quedó con el embarazo, se me ha quedado con el embarazo. Si me hacía el embarazo, comenzó a dar la vida. Cuando se le iba a dar un embarazo? Sí, estaba en un relacionamiento. Yo quería tener un embarazo para que yo podía volar a él. ¿Eres un poquito más en cambio en el mundo? No, no, yo no estoy hablando. No, yo no soy un poquito más en cambio en cambio en cambio, en cambio en cambio en cambio, me hizo un poquito más en cambio. Por tanto, cuando me traigo a todos. Me gustó la misma, no sé si me gustó la misma. Sí, ella es muy bien. Y con la bonita, me encanta la misma. No porque no me gusta la misma. Es una música como yo. Estoy viendo la misma en cambio y me quedo en cambio. No matter what, come rain, come sunshine, I'll still choose you. Mi guanjita. Mi guanjita. Mi guanjita. Mi guanjita. Mi guanjita. Yo soy Mosocho, la verana, el chilele Capatis. Ok. Yo soy Frank, Franklin Samuel. Yo soy Nyaura Nuguru. Nyaura es el centro de Nuguri. Yo soy fotógrafa, videógrafa, onsoft studios. No sé si hablas de mi casa. El pensado están en el γιαario del gato. ¿Ste overc save el rinco? Sí, eso está. No sé si hablas de mi casa. Porque todo el paquete cerca del gato. ¿Estamos haciendo mal a los niños? Sí, no. Uno saúl, todo el día. Eso es lo que hablas. Si hablas de mi casa, te hagas el trabajo. ¿Te hablas de la casa? Cuando ya hablas de mi casa, te hablas. Tengo que vivir en dos años. Una vez que me hacía tíaz. Eso es la época que me había visto. ¿Es el momento que tú me hacía mucho? Sí, sí. Llega la vida muy grande. Siempre hacido un pelo de la vida. ¿No? ¿Qué piensas es como si crees que crees que crees que crees que crees? Faith, ¿Cómo crees que 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 crees en el mar. Pero creo que es muy grande. Y que las víctimas han visto ose, han visto otro, han visto otros víctimas. He visto que muchos no se conocen en el mundo. Y si usted utiliza otro día, con un destino que tiene otra cosa. Ustedes están haciendo conmigo la sarmada. Ya de alguna manera, muchas veces te conocen y… Me dijo que era un hombre que me parecía 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 que me parecía. ¿Cómo se le hacía? ¿Habrá un gran historia? ¿Qué hacía un gran historia? ¡No me parecía que era un gran historia! ¡No! Pero la historia era muy grande. En este estudio, se hacen una escuela en su estudio. La escuela de los estudios es un trabajo que nos hacía para seguir el trabajo. La escuela de los estudios es un trabajo que se hacía en el de los estudios, y el trabajo que nos hacía en el curso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre después de haber sido un corazón Entonces, por lo tanto, el niño se le ha dicho y le ha dicho, y luego y le ha dicho pero es muy genuino y luego le ha dicho que no lo ha dicho, no lo ha dicho que no lo ha dicho, no lo ha dicho y le ha dicho, y le ha dicho, y le ha dicho, Y ese por lo que me comete mucho más que se divirtió en español, conocí, me gusta. Así que fue cuando me vuelvió sustentándole a mi amigo Y después de que hubiera un amigo, me fui verificando. Me dijo que me había una amiga. ¿I promised que alguna vez hubiera alguna de mis amigos? Yo le dije, I have a amiga, pero no se siente muy raro y se siente muy raro. En realidad, no sé si se siente muy raro, pero no se siente muy raro. Pero después de que no se siente muy raro, Y luego, unos días después de que se senten bien a la clase, después de que se le llamen tan bien, pues de la comodidad, si diera una oportunidad, como a la gente se expande a él, desde entonces, la gente se hizo con una bicicleta, esa es la bicicleta, esa es la bicicleta de la bicicleta, Y al menos estudios por el cualquiera leyes. Así que el mundo está bien, pero para los que los nuestros clientes nos han convertido por el negocio. Nosotros nos han convertido en los clientes, que los clientes nos han convertido a su negocio. Así que siempre estamos haciendo lo mismo y a su care. Para que cualquier momento, yo estaba a la caja de un embarazo, lo que estaba haciendo el problema. ¿No? Me acuerdo. ¿Qué? ¿No? ¿No? Heado mal. Llea, la verdad, sonora. No leo. ¿Señaba mal? A ver. Desde entonces, una verdad, un viaje perfecto, pero hay un viaje muy grande. No me olvides que lo hice antes que yo leo. Si lo hice. Este es lo que hiciera pasar de vacilidad. El día de vacilidad, yo hago un viaje a vacilidad. Lleígate, donde lo dieron me contacto, ¿Qué es lo que se puede hacer con la relación con nosotros? Antes de irme, yo creo que la gente tiene que ver con nosotros. La gente tiene que ver con nosotros. Cuando me dice que estaba en eso, me dijo que estaba en la cara de las cosas. Cuando me daba por eso, ella aceptó el malo de las personas que me ayudó a hacer esto. Y entonces, esa relación tiene desafíos. ¿Qué es el padre de la Dating? ¿El padre de la Dating? ¿De qué es el padre de la Dating? Porque yo soy Frank, y yo soy yo, soy yo, yo soy yo, y yo soy yo, lo que soy yo. Yo soy yo, como si me ha preocupado en los días de la vida. Porque es una zona de la vida de la vida. Porque la vida es una persona que le da a la vida. Porque es una persona que le da a la vida. Y no lo hagas. Porque no es una persona que tiene ni una persona que tiene, No, 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 no. Cuando se haciéndolo en el año 2005, el año 2005 se haciéndolo en el año 2005. Y eso significa que no se haciéndolo. No se haciéndolo. Pero hay que hacer el desafío con los amigos. yo lo siento. Y yo lo siento. Ya, yo lo siento. Yo lo siento. Y no lo siento. Uh-huh. Porque el dolor de tu peticiones es muy bonito. Pero el dolor de tu peticiones es un poco de tiempo en un tiempo. Sí, un poco de tiempo. La dolor de tu peticiones es un poco tiempo. Y entre el dolor de tu peticiones es un poco tiempo. ¿Fuera usted barata, tu las piernas baratas? Estaba una vez, murale o pensaba que la vida sonora de tu voz. En el momento en que la mano a la하면, en el momento en que los piensas las piernas, y después de la mano a la cara, a la hora de doberio, y eso es normal. La gente lo hacía bien, pero no lo hacía bien. y yo soy Frank y asegete. Havua monto otai kubori kende i relationshiper ingekuwa. So, mostly, vikwazo zetu in this setting imekuwa mambo ya watu. And, I thank God Frank simitua kusikiza mambo na mi pia simitua kusikinda. Of course, nitasikiza, lakini kuhikangi saranzenye yibuweza na kiyo ndetelere nye. Kiyo ndetele. Namobo ueri. Definitely. Kama siku kutuma naende kwa minyo kirekonda etara, nukabuwa te amangana. But, it hasn't been easy, but wakii, we usually pray by the way. Kuomba. Even time to make a long distance. Naboko nyawara keranga kiresi ni. Before we sleep on the Aki, let's pray over the phone. Tunaomba, then we sleep. Tunaomba. 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 I was a bad kid for two years. So, you can't have a bad kid. You're a bad kid. I'm a bad kid. I'm a bad kid. You're a bad kid. I'm a bad kid. I'm a bad kid. ¿Cómo se ha hecho la gente con la familia? ¿Cómo se ha hecho la gente con la familia? ¿Cómo se ha reaccionado? Nosotros hemos estado en la casa. Mi mamá está en la casa. Y yo estoy en una situación de serios. Cuando me traje a mi mamá, quiero traer a mi mamá. El primero que me hacía es que me quedaba en casa. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.